La zona de Golfito estuvo entre los tres cantones a nivel nacional que presentaron inundaciones tras el paso de la onda tropical 30 por el territorio costarricense, según datos de la Comisión Nacional de Emergencias. A esto hay que sumarle una inspección que se realizó en corredores. En la comisión y los comités locales de emergencia están atentos a cualquier situación de riesgo. Se generaron alrededor de seis incidentes el día de ayer, en horas de la noche y la madrugada del día de hoy, que requirieron la activación tanto de las instituciones de primera respuesta como de los comités municipales de emergencia y mantenemos una comunicación permanente con el Instituto Meteorológico Nacional para ver el desarrollo de lo que es el tránsito de la onda tropical sobre nuestro país y los escenarios de lluvia que podríamos tener. Se espera que las lluvias aumenten por la llegada de la onda tropical número 31, por lo cual se pide mucha precaución a las personas que viven en zonas propensas a inundaciones, y deslizamientos.